La diosa hindú del amor, la prosperidad, la riqueza. Una diosa que tiene el año 2023 lleno de bendiciones y te dice este mes de diciembre cierra, cierra todo sentimiento de escasez para que este año 2023 sea el año más glorioso de tu vida. Y ahora vamos a encender todos los hermanos Lashmi Jake, la velita de la diosa Lashmi, este viernes 2 de diciembre, el segundo día del mes, para empezar a replantearnos que vamos a hacer el año 2023. Señores, y ahora vamos a encender el Lashmi tú, el humito de la diosa Lashmi, ese humito maravilloso señores, que un día yo sé que ustedes van a tener de mis manos en sus manos. Hoy, chirimos a Lashmi ya en la maja. Lashmi está sentada en una flor de loto. Y esa flor de loto, señores, representa su crecimiento espiritual. Es de color rojo. Siempre la van a ver con un saris rojo, rosado. Son los colores de ella, el oro. Ella representa el oro. Lashmi es el consorte del orbizno. Señores, pero Lashmi tiene tantas bendiciones para ti. Ella es la diosa hindú del amor de todo ese amor infinito que hay en el universo para ti. Ella tiene dos elefantes. Representa pureza. Toda la pureza del mundo. La pureza que se necesita para co-crear, para soñar. A ti que estás ahí, no es por casualidad. El universo quiere que tú acojas a la diosa Lashmi para que empieces el año 2023 repitiendo On Chirimaja Lashmi ya en la maja. Y ahora vamos a ser hermana de la diosa Lashmi, que está hecho de la flor de loto. Y yo un día esté mala, porque cada semillita, cada semillita representa la herenía de la diosa Lashmi. Y yo, mi plan es sienta ocho semillitas a ir cortando para llevarla a tu país con esta imagen y ponerla en tus manos, para que juntos los hermanos de la Lashmi nos abracemos, dándole esa luz unidos todos a la diosa Lashmi. Vamos todos. Pidan, decreten lo que ustedes quieren. Empiecen a decretar sus deseos 2023. Visualícenlo. Ahora que vamos todos a repetir. On Chirimaja Lashmi ya en la maja. 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 Los viernes están regidos por el planeta Venus que es el planeta del amor pero también es el día para honrar la energía de la diosa Lashmi La diosa del amor, la abundancia, se le puede colocar en su altar frutas darte baño de hoja de laurel con hierbabuena, canela, clavo dulce y mango se le puede colocar un coco que representa todos los elementos de naturaleza Lashmi, se le puede todos los viernes, todos los viernes tú colocas sus frutas pero esa fruta tú la puedes consumir y la puedes donar le puedes colocar tu prachara, dulce y ahora vamos a buscar la palabra de poder que usted va a repetir hasta el próximo viernes 9 de diciembre y esta palabra de poder yo quiero que cada viernes ustedes la repitan con mucho amor y mucha fuerza para que esas palabras sean los pilares de ustedes representen la estrella de ocho puntas de la diosa Lashmi y ahora la palabra de poder de la semana no soy yo es la energía de la diosa Lashmi vamos, 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 vamos la energía, la energía la palabra de poder es prosperidad señores, prosperidad yo soy prosperidad, la prosperidad me bendice la prosperidad está en mi vida prosperidad 2023, prosperidad 2023 empiecen a repetirlo prosperidad 2023, prosperidad porque estamos trabajando con la energía para despedir el 2022 y para darle paso a ese glorioso año que el universo tiene para ti te va a dar otra oportunidad para co-crear otra oportunidad de crecimiento vamos a empezar a soltar creencias limitantes los no puedo no, 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 no aquí esta energía es renovadora y te dice tú si puedes y lo vas a lograr sean señores como el águila los dos elefantes dorados que representan el dinero también la pureza del camino recuerden que para cerrar el año tenemos que perdonar, aprovechar y cerrar ciclos y vamos a abrirlo con la energía dorada de la diosa Lashmi la diosa hindú del amor, la prosperidad y la riqueza nos vemos el próximo viernes 9 de diciembre donde todos los hermanos Lashmi J vamos a invocar las energías renovadoras del año 2023 y vienen sorpresas señores, Dios me lo bendiga de amor, de salud, de abundancia, de riqueza y prosperidad que el universo le ponga en sus manos un nuevo año glorioso lleno de amor y sobre todo salud y sabiduría para tomar sabias decisiones Onchirimaja Lashmi Jainamaja Lashmi Maha Lashmi Maha Lashmi Maha ¡Suscríbete!